Es una iniciativa realmente con un gran potencial. Es una alegría que se desarrolla aquí en esta casa, en la Facultad de Ciencias Económicas. Hemos estado charlando con los coordinadores, con los jóvenes. También en el equipo nuestro venimos pensando en la posibilidad cierta que desde el municipio se pueda implementar un área que apoye y contribuya al desarrollo de estos espacios. Y también es un buen momento para escucharlos, para ver lo que han desarrollado, también las necesidades, las ideas, y por supuesto imaginarnos de qué manera podemos contribuir a que esto se pueda cimentar y se pueda desarrollar. Hay muchas cosas que se necesitan, ¿no? Uno plantea cosas y escucha. La necesidad de tener espacios que lo acompañen, un lugar para el desarrollo, un lugar también que lo pueda acompañar en programas de capacitación, que también ha sido una demanda en distintas charlas. Un espacio desde la municipalidad que lo acompañe en tutorías, en situaciones económicas, financieras, administrativas. Bueno, vemos como una semilla que va germinando y que desde el Estado tenemos que acompañar. ¿Qué dicen los emprendedores? En este caso estábamos en el área de videojuegos, desarrollo de videojuegos. Sí, en este caso lo que se está haciendo es un testeo de los videojuegos que se desarrollaron en un concurso que se llama Global Game Jam, que se desarrolló en enero acá en la facultad, que es un concurso a nivel internacional que se hace en todo el mundo en el mismo día, que hubiera 48 horas, en el cual la consigna es desarrollar un videojuego en base a una temática que se establece. A partir de ahí, digamos, los resultados que obtuvieron, hoy se están testeando y se están mostrando. ¿Qué significa para ustedes que se esté desarrollando este club de emprendedores aquí? Bueno, para nosotros ha sido una iniciativa sumamente importante, orgulloso de que haya cumplido un año este club de emprendedores. A nivel de participación de universidades, este fue el segundo que nació en nuestro país, de manera que estamos muy felices y contentos, porque en realidad esta es una obligación de la universidad pública, la posibilidad de la conexión con el medio, con el contexto y apoyar a los emprendedores, que son muchos en nuestra región. y se aleja mucho de las personas que estamos viviendo. Actualmente en Paraná, en Argentina, se preocupó y poco de estos productos. Obvio, ¿no? Sí, es un prototipo, ¿no? Es un prototipo.